Tenemos ya aquí ratito y será como unas dos horas y digo bueno por qué no avanza, por qué no avanza Este es el accidente de ayer, no se sabe si es el de ayer o es el de hoy Es el de hoy, no manches todavía está bien ¡Más caído! ¡Más caído! ¡Más caído! ¡Más caído! Mira a ver camarada, ese camarada se echamos yo bien